En primera instancia, los diputados integrantes aprobaron el proyecto de dictamen de la iniciativa para adicionar un penúltimo párrafo al artículo primero de la Constitución Política del Estado para el Desarrollo Integral de la Juventud. Esto con el fin de promover e implementar políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicie la inclusión de estos en el ámbito político, social, económico y cultural del Estado. Sirvanse manifestarlo en forma económica. Por unanimidad se aprobó el proyecto de dictamen de la iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado para la alternancia de género en la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado. Al respecto, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda explicó que la aprobación de esta iniciativa remarca la vocación feminista que tiene la actual legislatura con el fin de evitar fraudes a la ley y que se transgreda los derechos y espacios que la mujer ha ganado a lo largo de la historia. Para evitar un fraude a la ley, porque podría darse que el titular del Ejecutivo pida una licencia entre alguien de género distinto y con eso tú quieras calificar que ya ocupaste en paridad el espacio específicamente en el caso de una mujer. Entonces entra una mujer gobernadora sustituta o interina y ya hiciste el fraude a la ley y entonces ya puedes postular hombre. Lo que estamos evitando es eso, es precisamente que este Congreso que tiene una vocación feminista y lo ha demostrado en muchas ocasiones pues no tenga ese tipo de entornos jurídicos que lo único que pueden hacer es transgredir los derechos y los espacios que la mujer ha ganado a través de una lucha histórica. ¡Suscríbete al canal!